Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup Ole en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Gracias a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo, porque ustedes serán los protagonistas de este tiempo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Ustedes saben que los terceros jueves de cada mes les brindamos los especiales que nos invitan a repensar el trabajo. Estas son clases abiertas a cargo de uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina y el mundo hispano, que es el profesor Julio César Nefa. Hoy vamos a tener el apartado 3. El tema que nos convoca son los antecedentes de la formulación de la teoría y el modelo utilizado. También le vamos a ofrecer las sesiones de innovación social a cargo del licenciado Vicente Españolo. Hoy nos va a hablar sobre la ley y la justicia. También tenemos la selección de noticias. Nuestro compacto de noticias a cargo del investigador social Jorge Alberto Potente. Y también en estos programas donde tratamos de repensar el trabajo, convocamos para que nos hable sobre las principales novedades en materia de relaciones del trabajo, a cargo del doctor Oscar Silvero, gerente de Relaciones Institucionales de PAE Global. Así comienza el observatorio de trabajo. Como dice al inicio, 10 años añadiendo valor a los ecosistemas del trabajo y el empleo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Spagnolo. ¿Cómo le va Vicente Spagnolo? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Algo sobre la ley y la justicia? Buenas noches, estimados escuchadores. Gracias, Juan. Hoy dura el ex, sed del ex. En criollo, la ley es dura, pero es la ley. Así, sigamos sembrando innovación social para garantizar futuro. Prosigamos con nuestra semilla, la resignificación de los conceptos para comprender los contextos y adecuar conductas. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Pospandemia, ¿qué hacemos ante las cosas que desaparecerán, los hechos que requieren una reparación y poner bajo control las nuevas necesidades, exige la modificación de conductas? Las conductas que todos esperamos de cada uno de nosotros que integramos a una comunidad es lo recomendado por Immanuel Kant, 1724-1804. Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una ley universal. ¿Es así? No. ¿Cuál es el instrumento que avala las conductas? La ley. ¿Las que nos rigen? Sí, pero con la disrupción pandémica, muchas quedarán vacías de contenido. ¿Qué hacemos? Lo del rey Luis XIV, que dijo, el Estado soy yo, no somos reyes y estamos en el siglo XXI. Necesitamos leyes para sostener la resignificación, en la convivencia y tener una resignificada la asociatividad que nos integre y genere oportunidades y nos haga de desarrollar como personas y como comunidad. Pero, ¿seguiremos después de la pandemia con un sistema de leyes como el que tenemos? Ya Solón de Atenas, 638-558 a.C. lo advirtió. Las leyes son semejantes a las telas de arañas. Detienen al débil y al ligero. Y son desechadas por el fuerte y el poderoso. ¿Alguna similitud con la actualidad? Después de esta pandemia, donde los costos y daños en salud, sociales, económicos, son altos e irreparables, exige resignificación de las leyes. Pero cada ley que se promulgue se basa en lo que sostenía Montesquieu, 1689-1755. La cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley justa porque es justa. Propugnando para que lo justo se imponga, el jurista italiano Cesare Baccaria, en 1738-1794, sostenía. Si las leyes son claras y precisas, la función de un juez no consiste más que en comprobar un hecho. Miren qué simple. Si aspiramos realmente a crecer, debemos resignificar la concepción jurídica vigente, que coincide con la concepción jurídica del marqués de Sade, el que decía que el sufrimiento producía placer, cosa que es cierto, porque la víctima sufre en el derecho jurídico argentino. Si Sade, quien decía, la ley existe sólo para los pobres. Los ricos y poderosos desobedecen cuando quieran y lo hacen sin recibir castigo. ¿Por qué no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero? Yo digo, todos no, pero muchos viven de forma que le dan la razón al marqués de Sade. Hay un paso a tener en cuenta que depende de nosotros, según Francesco Corneluti, 1879-1965. No os dejéis seducir por el mito del legislador. Más bien pensad en el juez, que es la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Resignifiquemos la desigualdad que ahora existe, ha sido introducida por las leyes civiles. Thomas Hobbes, 1588-1679. Post-coronavirus, luchemos para que no siga incrementando la pandemia jurídica que está desarrollándose. Porque, como decía Francis Bacon, la conducta, como las enfermedades, se contagian unos a otros. Gracias, escuchadores. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. El gobierno lanza el programa Potenciar Trabajo. Pensando en la pospandemia, y dado que gran parte del país avanzó hacia una nueva normalidad, el gobierno nacional decidió retomar las políticas destinadas a dar sentido productivo, reconvirtiendo los planes sociales. Los beneficiarios de programas de ingresos, como el salario social complementario y los antiguos Hacemos Futuro, podrán comenzar a realizar actividades vinculadas a la producción o tareas de cuidado comunitario. Como complemento, las personas que empiecen a trabajar en estos proyectos, cobrarán un plus que llevará sus ingresos al equivalente a un salario mínimo. Para poner en funcionamiento el nuevo esquema, el Ministerio de Desarrollo Social prevé una inversión de 20.000 millones de pesos para otorgar créditos para adquirir insumos y o herramientas necesarias para estas actividades. Además, tendrán una inscripción sin obligación para hacer reportes por dos años que les permitirá efectuar facturas y así ampliar el alcance de sus servicios. El ministro Daniel Arroyo anticipó que quieren enfocarse en cinco rubros. Construcción, producción de alimentos, textil, reciclado y economía del cuidado. Esta última actividad es de destacar, ya que en los últimos años se busca el reconocimiento a los trabajos de cuidado. Esto involucra desde personas que cuidan enfermos, pasando por cuidadores en geriátricos y todas aquellas personas que sostienen miles de comedores y guarderías populares. ¿La pandemia desterrará la costumbre de la siesta? La pandemia obligó a modificar innumerables rutinas, entre ellas el horario para hacer las compras. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, podría desaparecer una tradición, que es el cierre de los comercios en horario de la siesta. Desde la legislatura mendocina, con el apoyo del intendente de la capital, están promoviendo un proyecto de ley para que la atención comercial quede fijada en horario corrido, como se aplica actualmente en la pospandemia de 10 a 18 horas. Se afirma que parte de los negocios lograron captar clientes durante esos horarios y además evita movilizarse dos veces por día a dueños y empleados. Se trata de una discusión que se está dando en varias provincias del interior argentino en las que distintas organizaciones aseguran apuntar en este sentido, ya que si bien implica un cambio de costumbre, remarcan que traería beneficios y se trata de una tendencia mundial. El proyecto es mayoritariamente apoyado, pero algunos dirigentes empresariales objetan que no es lo mismo un área de dispersión poblacional respecto a pequeños pueblos del interior. Además, reclaman que se regule también la actividad de grandes superficies como shopping y supermercados. También objetan que el límite de horario sea a las 18-19 horas, permitiendo cerrar más tarde si el comerciante lo prefiere o el tipo de actividad lo requiere. Por ejemplo, aquellos comercios destinados al turismo, los turistas suelen salir a hacer compras recién después de las 19 horas. Además, piden que se reconfigure el horario de bancos y la administración pública. La discusión recién comienza porque hay situaciones a contemplar, por ejemplo, estacionales, en donde, por ejemplo, las tardes mendocinas en verano obligan a cerrar porque no hay circulación por el calor sofocante. Por séptima vez consecutiva, la UBA entre las 100 mejores universidades del mundo. La consultora especializada en educación superior, QS, dio a conocer su último ranking de las 1.000 mejores universidades en el mundo, incluyendo la edición 2020, solo dos universidades latinoamericanas en el top 100, estando la Universidad de Buenos Aires, UBA, como la mejor de Latinoamérica en el puesto 66 a nivel mundial, seguida por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que ingresó al ranking en el puesto 100. Es la mejor performance histórica de la UBA y desde QS indicaron que el desempeño récord de la UBA ha sido impulsado por su mejora en el indicador de reputación académica. Destacaron que las opiniones de 102.000 académicos de todo el mundo en relación a la calidad universitaria de la UBA la calificaron en el lugar 49 y además es la única de las 13 universidades argentinas que fueron clasificadas que mejora su puntaje de reputación académica año tras año. Ben Souter, director de investigación de QS, dijo que la Universidad de Buenos Aires continúa demostrando al mundo que no solo es la mejor universidad de América Latina, sino que también, y cada vez más, merece ser considerada entre las mejores instituciones del mundo. Por su parte, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, destacó en un comunicado a los medios que si bien los rankings son relativos y no pueden expresar la totalidad del trabajo de las universidades, este resultado es un reconocimiento a todos, todas, los, las, estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras y no docentes que con su trabajo cotidiano construyen esta realidad universitaria. Para el rector, este contexto mundial crítico ha puesto de manifiesto que la herramienta más poderosa que tenemos como sociedad para enfrentar esta situación es nuestra ciencia y tecnología, y es por eso que confiamos en que la salida de esta pandemia va a ser con un fuerte respaldo e inversión en educación, ciencia y tecnología. Con AFOR, Prevención Psicosocial, decidimos generar un acuerdo y promover y implantar el programa de ayuda al empleado. Es una inversión rentable hacia el bienestar emocional y la eficiencia empresarial. Recuerden que dificultades en la comunicación, la falta de información, el excesivo uso de la tecnología, la carga de trabajo, nos generan malestar psicológico en el trabajo. Estrés, ansiedad, esos son los resultados. Hay que tomar acciones y cuidarlos. La atención psicológica es uno de los servicios que se brindan de 24 horas por 7 días, o sea, ayuda a gestionar la psicología de los colaboradores. PAE es el programa de ayuda al empleado que ayuda a reducir el ausentismo, aumenta la productividad y mejora el clima organizacional. Pueden contactarse a juan.palermo arroba afor.es o ingresar. También tenemos algunas noticias para incorporar. Por ejemplo, recuerden que todos los miércoles durante el mes de junio y julio se está realizando el curso online prácticamente gratuito que les recomiendo que se pongan a observarlo porque la caída de la economía es gravísimo lo que va a suceder durante este año que está sucediendo. ya veníamos muy mal hace tiempo pero esta pandemia va a traer consecuencias grandísimas y la innovación abierta es un elemento y una acción que deben llevar. Así que los invito a que ingresen a YouTube al canal de la Dirección de Gestión de Innovación Abierta y puedan encontrar ahí las tres clases anteriores y todos los miércoles a las 18 horas ingresen para poder actualizarse en este contenido que tiene que ver con que pensemos a repensar el trabajo y la forma de hacer las cosas porque esta situación es muy grave. Siguiendo con el tema de la innovación este domingo a las 11 de la mañana háganse tiempo pueden ingresar a nuestro website a partir de mañana www.elobservatoriodeltrabajo.org y inscribirse a la segunda edición de Innovation Experience Summit Israel 2020 Aquí van a poder encontrar expertos que por ejemplo van a hablar sobre los temas como la felicidad secretos y herramientas la ciencia al servicio del cambio por ejemplo la telemedicina como se está trabajando por ejemplo la innovación respecto a la lucha contra el cáncer o temas que tienen que ver con la innovación o los chips cerebrales estos híbridos que se empiezan a incorporar También les quiero comentar que tuvimos la oportunidad de participar este martes 16 junto a grandes colegas liderado por Julián Copesec de Observa Tú Argentina una jornada sobre turismo sostenible donde pudimos ver expertos como Talita Tomasetti de Brasil Eugenio Naranjo de Ecuador Juan Andrés Rivero Berrio de Colombia y nosotros hicimos llegar nuestros estudios sobre el tema del turismo donde pudimos identificar que el ingreso del turismo en los países más desarrollados es del 15% de su PBI por ejemplo España es su ingreso principal por encima de la construcción y en los gobiernos subnacionales en los mercados subnacionales como provincia como Jujuy como Catamarca o La Rioja el turismo interno genera ese valor agregado ese movimiento económico la organización mundial del turismo está planteando que este año la caída es de un 70% y yo les puedo decir que la caída es total porque nosotros que en Argentina teníamos entre 300.000 más de 300.000 turistas que venían del extranjero en forma receptiva y turistas que viajaban al exterior eso ya no existe más y eso está generando una caída un quebranto del sector así que vamos a tener que trabajar mucho con la innovación y por ejemplo hoy es el día de la gastronomía sostenible una iniciativa de Naciones Unidas a partir del año 2016 donde los convoco a cada uno de los que están escuchando que promuevan desde las redes sociales los platos de su región sus comidas regionales y que puedan así hacer llegar recetas como para empezar a sostener la marca de nuestra región porque al virus le tenemos que ganar y tenemos que hacer que supuestamente seguramente en la economía de nuestras regiones se empiecen a levantar también quiero decirles que van a tener una nota sobre la participación de una gran líder de capital humano que también es miembro de la organización internacional de directivos de capital humano de SH Andrea Nielsen que el 20 de mayo en el día internacional de los recursos humanos participó en un evento internacional junto a grandes talentos pero ahora vamos a ir a conversar con uno de los grandes líderes que tienen las relaciones laborales en la Argentina que nos va a traer una reflexión sobre cómo se está gestionando las relaciones laborales en este tiempo y algunas recomendaciones hablo nada más y nada menos que del doctor Oscar Osvaldo Silvero gerente de relaciones institucionales de PAE global doctor muy buenas tardes y gracias por participar una vez más en nuestro observatorio de trabajo qué tal Juan Domingo buenas noches cómo estás cómo está todo el observatorio un gusto estar nuevamente con ustedes para nosotros sabemos que hoy preparaste algo relativo a cómo fortalecemos a través de la comunicación las relaciones entre la empresa ¿no? Sí creo que es un tema fundamental hoy estamos viviendo épocas es una crisis épocas de incertidumbre de pesadumbre de angustia y las empresas no pueden estar ajeno en su plan de comunicación hoy más que nunca tenemos que establecer un eficaz plan de comunicación porque si no lo tenemos va a haber caos y desesperación decimos que el mal manejo de la información y de la comunicación es el comienzo del caos o la destrucción de la imagen de una empresa buscando un poquito hoy en internet veo una definición que hace Sorín que es un psicólogo de la personalidad que habla que la comunicación es un proceso de interacción social por medio de símbolos o un sistema de mensajes incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo en la conducta de otro y ahí está el punto el plan de comunicación de las empresas tiene que actuar en forma positiva sobre lo que lo que queremos transmitir hay tres formas hay tres funciones básicas en la comunicación muy rápidamente la informativa cuando desde la empresa queremos comunicar tal o cual cual cuestión la afectiva valorativa donde carga le ponemos una carga emocional al mensaje y la reguladora que tiene que ver con regular conductas o cuestiones más de disciplina es importante que los gerentes y los mandos medios tengan muy claro el tema de la comunicación fundamentalmente en estos tiempos y en las relaciones laborales es fundamental las personas de relaciones laborales tienen que mantener una relación fluida objetiva constructiva con todos los actores con la población laboral los proveedores la sociedad el sindicato los actores de interés entonces en estos momentos de COVID tenemos que estar más permeables que nunca el diálogo las consultas las críticas es importante escuchar las críticas esto sirve para construir y ser sustentable en una organización doy como ejemplo hoy se está hablando hoy se está haciendo home office muchas muchas empresas tienen a su dotación con home office bueno es importante aclararle qué se espera del trabajo en home office hacerle llegar ese mensaje que todo el mundo sepa en la organización para qué está cuál es su función específica si hay temas de urgencia quién se va a encargar y cómo lo realizarán la efectividad y la rapidez en la atención al cliente es fundamental no solamente hay que decirlo sino que hay que hacerlo no como esa frase que dice no alcanza con ser sino también parecer entonces esto construye vínculos más sólidos y confiables el mensaje para no irme por las ramas es en estos tiempos de crisis afianzar un plan de comunicación que no hace falta ser demasiado extenso ser claro ser objetivo no ir con medias tintas llegar a que todo el mundo lo entienda y hablar las cosas como se deben hablar es importante que fortalezcamos el concepto de comunicación contra caos le agradecemos mucho esta reflexión fundamentalmente en esta contingencia donde los líderes de capital humano los líderes de relaciones del trabajo son los que deben generar ese puente ese vínculo entre el empresario la comunidad y fundamentalmente quienes hacen que las organizaciones se desarrollan que son sus trabajadores sus colaboradores así que este aporte que usted nos hace doctor Silvero para nosotros es de gran valor muchísimas pero muchísimas gracias gracias Juan Domingo vamos a la tanda de la radio y luego sí la propuesta del día de hoy la entrevista con el doctor Julio César Nefa en este especial que le dimos por llamar repensando el trabajo y hoy la clase 3 los antecedentes de la formulación de la teoría y el modelo utilizado vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida gracias por quedarte en casa gracias por no ser por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unida argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Bueno como se lo anunciáramos en varias ocasiones en el programa ustedes saben que los terceros jueves de cada mes tenemos la oportunidad de poder comenzar a repensar el trabajo y esto lo hacemos con uno de los especialistas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo las ciencias sociales del trabajo que es un estudioso un investigador un referente para nosotros que es nada más y nada menos que el doctor Julio César En la primer clase abierta que le dimos por llamar analizamos los antecedentes teóricos los antecedentes históricos que tenía que tiene la cuestión del trabajo en el segundo vimos el tema de la división social del trabajo y vimos los paradigmas que se fueron dando y en esta ocasión vamos a incorporar esta tercer clase cuáles son los antecedentes de la formulación de la teoría y el modelo utilizado muchas gracias profesor Nefa por compartir estos conocimientos con nuestra audiencia bueno muy buenas noches para ustedes los miembros del equipo y la audiencia hizo muy bien recordar los dos temas que tratamos anteriormente y hoy vamos a avanzar de alguna manera para ver cómo es que surge cuáles son los antecedentes por los cuales ahora ya no se habla solamente de higiene y seguridad o de condiciones de trabajo sino que se está hablando de los riesgos psicosociales en el trabajo un punto paradigmático fue la creación de la OIT en 1919 que por medio de sus convenios y recomendaciones ha servido de inspiración para todos los países del mundo para la adopción de normas legales y en materia de seguridad social y el primero de los convenios que dictó la OIT fue el de la jornada máxima legal del trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales bueno eso de alguna manera cambió digamos las normas y Argentina cuando miramos la norma sobre la jornada de trabajo van a ver ustedes que entre los primeros considerandos está esta norma digamos que la OIT jugó un papel muy importante para impulsar los progresos en materia de legislación del trabajo el problema es que ya en esa época se habían difundido básicamente en la industria los procesos de trabajo que habíamos analizado anteriormente tanto el taylorismo como el fordismo y cuando en la década a comienzos de la década de los años 30 hubo una crisis económica muy fuerte que ocurrió en los Estados Unidos y fue esa crisis digamos la que generó un cambio muy pero muy importante y los países entraron en problemas había mucho desempleo caída fuerte de los salarios reales y esa situación generó mucha inquietud y es en ese momento en que hay dos investigaciones que se hicieron y que van a jugar un papel importante una de ellas la de Genselier que empezó a hablar fue el que descubrió el concepto de estrés como pero ya no era un problema de condiciones de trabajo sino era visto como la capacidad de adaptación y de resistencia de los trabajadores frente a las amenazas y a los peligros a los cuales se tenía que enfrentar y de cómo respondía a esas amenazas y a esos peligros es que el resultado iba a ser más o menos estresante y en la misma época un psicólogo del trabajo que se llamaba Elton Mayo bueno en aquel momento se hablaba de psicología industrial más que de psicología del trabajo fue el que hizo investigaciones muy importantes en una fábrica de productos eléctricos donde constató los impactos negativos que tenía el taylorismo sobre los trabajadores que tenían que hacer actividades rutinarias repetitivas divididas como vimos la vez pasada y que él hizo experiencias con dos talleres en uno digamos no había modificaciones a ese proceso de trabajo taylorista y en el otro se introdujeron algunas modificaciones de lo que hoy día se llama la teoría de las relaciones humanas para crear un clima social más favorable y eso le hizo constatar que los trabajadores cuando había un clima social más humano y más agradable de alguna manera compensaban los riesgos del medio ambiente de trabajo y esa rutina de ese proceso de trabajo taylorista bueno eso básicamente son dos descubrimientos importantes que han dado lugar a muchas reflexiones e investigaciones y es con Elton Mayo a partir de esa experiencia y constatando los rasgos negativos del taylorismo es que aparece la teoría de las relaciones humanas bueno después de la segunda guerra mundial básicamente bueno antes de eso quería decir que cómo salió Estados Unidos y otros países de la crisis en los años 29-30 y fue no el mercado porque el mercado es lo que había provocado la crisis sino que fue el Estado en el caso de Estados Unidos fue el New Deal del del presidente Roosevelt con la creación de grandes obras públicas que dieron lugar a la creación de muchos empleos estimuló la economía y en tres años Estados Unidos ya había superado la crisis algo parecido sucedió en Alemania donde ya estaba Hitler con un plan muy grande para la construcción de la mayor parte de las autopistas que todavía existen en Alemania en esos dos países bueno sobre todo en Estados Unidos crecieron los sindicatos al aumentar el empleo y sus presiones permitieron un progreso en cuanto al derecho del trabajo tanto al derecho individual como los convenios colectivos de trabajo fueron la época de los años 30 y hasta la guerra fueron momentos en que en Alemania y en Italia hubo gobiernos de tipo totalitarios tanto el nazismo como el fascismo y que en la Unión Soviética Stalin impuso un régimen de tipo autoritario y muy represivo pues después de la segunda guerra mundial y en ese contexto de guerra fría básicamente Estados Unidos también jugó un papel importante para instaurar durante 30 años básicamente un modelo de crecimiento económico que los economistas llamamos keynesiano fordista porque implicaba un Estado que intervenía para regular la economía para planificar estatizando la mayor parte de las empresas públicas y por otro lado una política de mejoramiento salariales que era un poco lo que habíamos visto la vez pasada una de las consecuencias de ese modelo fordista y ese estímulo de la demanda y de la intervención del Estado hizo que durante 30 años el mundo occidental los países capitalistas industrializados crecieron económicamente en situación de pleno empleo y que se instauraran de manera generalizada esos procesos de trabajo taylorista y fordista pero fueron 30 años de crecimiento económico sin crisis como que nunca se volvieron a repetir y difícilmente en el futuro se puedan reproducir pero el problema es que una vez que los trabajadores mejoraron sus condiciones salariales había una legislación de trabajo empezó a haber una política en materia de seguridad social las reivindicaciones de los trabajadores ya no fueron por mejores salarios sino que lo que buscaban era un cambio cualitativo en el proceso de trabajo porque ya trabajadores más calificados y con buenos salarios no toleraban la división social y la división técnica del trabajo y eso dio lugar a muchos conflictos el resultado de eso fue que cayó la tasa de crecimiento de la productividad y hubo una crisis pero ya del sistema productivo mientras que la crisis del 29 y 30 más bien en el sistema financiero y en el comercio internacional bueno cae la productividad y por lo tanto caen las tasas de ganancia hay una desregulación hay un deterioro de la economía aparece la inflación que antes no existía lo mismo que el desempleo y hay un estancamiento económico no hubo prácticamente una recesión pero sí estancamiento pero eso cambió los datos después de 30 años de crecimiento a tasa del 4 o 5% anual un estancamiento económico significó una crisis bueno entonces los países capitalistas industrializados con la hegemonía norteamericana lo que hicieron fue poner en marcha un programa que aconsejaban a los gobiernos para salir de las crisis la privatización de las empresas públicas del sistema de seguridad social también la apertura de la economía para aumentar el comercio la desregulación de los mercados porque pensaban que había muchas leyes que regulaban el funcionamiento del estado del mercado con controles de precios y también eso estimuló una el desarrollo financiero porque el comercio mundial se expandió a tasas muy elevadas después de mediados de los años 70 y eso generó los dos movimientos que nosotros hablamos con tanta con mucha ligereza y no nos damos cuenta del origen que fueron el proceso de mundialización y la financiarización y junto con eso hubo reformas laborales que buscaban reducir los costos laborales reducir los salarios flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo y se gestiona el derecho del trabajo las relaciones del trabajo y también el derecho de huelga y es a partir de esas reformas que surge un nuevo paradigma productivo que nosotros le llamamos hoy día el neoliberalismo que estimuló una competitividad exacerbada pero ya no dentro de los países sino entre los países y eso dio lugar a esa competencia que las empresas impulsaran la intensificación del trabajo que provocó al mismo tiempo el aumento del estrés del cual les hablaba hace un momento también empieza dentro de los países capitalistas un proceso de diversificación y es desde ahí que ya no hay un solo capitalismo sino que hay muchos capitalismos muy diferentes tenemos el capitalismo anglosajón Estados Unidos e Inglaterra que serían dos capitalismos neoliberales puros tenemos el capitalismo de los países nórdicos tenemos el capitalismo renano en Alemania y Austria tenemos el capitalismo continental de Francia e Italia tenemos el capitalismo japonés y ahora tenemos después de la caída del muro de Berlín países que eran capitalistas y que ahora quieren ser países que eran socialistas y que ahora quieren ser capitalistas perdón entonces hay una diversidad de capitalismo es decir que se fractura de alguna manera ese frente y aparecen de alguna manera estudios de médicos que habían estudiado también sociología para identificar las causas del estrés es decir que todavía en aquel momento no se hablaba de riesgos psicosociales sino que se buscaba conocer las causas del estrés los investigadores más importantes uno de ellos Karasek era un médico norteamericano que explicaba el estrés mediante la comparación o la entre dos factores contradictorios tal vez los que están en la audiencia pueden pensar en su propia actividad profesional es decir cuáles son las exigencias psicológicas de la empresa lo del trabajo que nos impone para hacer y por otra parte qué autonomía tenemos para ejecutar la tarea es decir estamos dando vuelta alrededor de esa noción de la división social y técnica del trabajo es decir que un trabajo puede ser muy exigente pero el trabajador tiene un margen de maniobra para poder organizarlo según su opinión entonces ustedes se dan cuenta que muchos de nosotros tenemos un trabajo que nos exige mucho pero tenemos poca autonomía para ejecutarlo y eso es lo que pensaba Caracet que generaba el estrés por otra parte un alemán llamado Sigris que está vivo todavía de alguna manera decía que el estrés era el resultado de por una parte el grado de intensidad con que se nos impone el trabajo y por otra parte cuál es la recompensa monetaria que tenemos entonces obviamente cuando el trabajo es muy intenso pero se está bien pago el estrés desaparece o se controla pero cuando el trabajo es muy intenso y la gente está mal paga eso genera tensiones conflictos y lo que decía Sigris es que además del salario los trabajadores necesitan también tener un reconocimiento moral o un reconocimiento simbólico sobre el esfuerzo que hace esa persona para trabajar de vuelta cada uno de los que está escuchando contraste la intensidad de su trabajo y la recompensa que recibe y si tiene por parte de la empresa o de la organización un reconocimiento social moral o simbólico y aparecen también estudios ya sobre el proceso de trabajo lo que hablamos en la segunda clase aparecen estudios muy importantes sobre el proceso de trabajo que cambiaron un poco la historia de la sociología y de la economía del trabajo en Inglaterra el Labour Process Group de alguna manera que estudiaba el proceso de trabajo en su mayoría los componentes eran partidarios de un máximo heterodoxo en Estados Unidos Javi Braverman con la misma orientación editó un libro que es un bestseller que se llamaba trabajo el capital monopolista y estudió el taylorismo en las empresas adoptando una actitud metodológica que se presentó como obrero ingresó como obrero en una fábrica metalúrgica y estuvo trabajando allí varios años y ahí comprobó las consecuencias del taylorismo y del formismo y eso permitió que ese libro es un libro que es realmente muy pero muy interesante y apasionante para su lectura en Francia Benjamín Coriart y Michel Seizet empezaron a estudiar de alguna manera también el taylorismo y el fordismo con un libro famoso de Benjamín Coriart que se llama El taller y el cronómetro y cómo el cronómetro y la medición del tiempo cambió la vida de la gente otros estudios importantes fueron hechos en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia de ahí se copió la UTN cuando se creó un profesor un ergónomo que se llama Alan Business que lo que decía es que hay una diferencia muy grande entre el trabajo tal como está prescripto como hay que hacerlo según dice en el convenio o el estatuto y por otra parte lo que hace realmente el trabajador y constató que los trabajadores hacen muchas más cosas que aquellas para las cuales lo contratan la diferencia es que esas cosas que hace de más cuando aporta su creatividad su involucramiento eso no está remunerado el otro autor importante es Cristóbal de Jus un psicoanalista que es el que hace un cambio cualitativo importante porque hasta ese momento el tema de los que hablaban de condiciones de trabajo de higiene y de seguridad ponían el acento en el dolor que sufría el cuerpo bueno lo que dice de Jus es que además del dolor el trabajo puede provocar sufrimiento y el sufrimiento es de otra naturaleza no se puede medir no se puede tocar pero afecta lo que es más profundo del ser humano y el sufrimiento es algo que produce mucho daño pero ya no un daño en el cuerpo sino un daño psíquico y un daño en las dimensiones mentales entonces esto estudios de investigaciones se difundieron muchos y hubo por parte de los sindicatos y por parte de los empresarios le dio mucha atención a esto porque había mucho ausentismo muchas llegadas tardes muchos periodos de cambio de trabajo conflictos interpersonales y la consecuencia eran las depresiones prolongadas que daban como resultado la caída de la productividad y la calidad y que había que reemplazar a esos trabajadores durante largo tiempo en el caso francés que es el que da origen a esta teoría de la cual yo le estoy hablando la figura importante se llama Michel Golac es un estadístico que ha escrito mucho sobre las condiciones de trabajo y fue uno de los que diseñó la primera encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo que se hizo en el mundo fue en Francia en el año 1974 precisamente cuando comenzaba esta crisis del régimen de acumulación y la forma digamos estudiaba esto bueno y el gobierno sabiendo las calificaciones de esta persona lo convocó un día para decirle que le inventara un índice para ver si la gente estaba más o menos estresada o si sufría más o menos le dijo que eso era imposible de hacer y lo que le propuso es digamos organizar una especie de seminario interdisciplinario y convocó a los especialistas más reputados de muchos países del mundo para que cada uno en su disciplina le identificaran cuáles eran las causas del sufrimiento y a partir de esos estudios él hizo un informe un célebre informe que presentó al gobierno y que es de donde surge este concepto de riesgos psicosociales en el trabajo estos riesgos psicosociales en el trabajo era una cosa tan variada tantas variables había que lo agrupó en seis factores de riesgo que son los que vamos a empezar a analizar a partir de la próxima clase en resumen la intensidad y las exigencias del trabajo y los riesgos del medio ambiente la autonomía y el control que tienen los trabajadores para hacer la tarea cómo tenemos que controlar nuestras emociones para trabajar cuáles son los digamos los conflictos éticos y de valores a los cuales nos enfrentamos cuando tenemos que trabajar y finalmente cuáles son los problemas que tienen que ver con la estabilidad y la garantía en el empleo es decir que vamos a comenzar a ver el jueves del próximo mes y cuáles son estos seis ejes sobre los cuales se estructura este concepto de los riesgos psicosociales en el trabajo que constituye un progreso con respecto a la visión simple pero necesaria de higiene y seguridad y por otra parte cuando se habla de condiciones de trabajo y donde a partir de esos estudios quedó claro que el estrés si es que de alguna manera queremos utilizar ese concepto no es la causa de los problemas que tenemos desde el punto de vista psíquico y mental sino que es una de las consecuencias de los riesgos psicosociales en el trabajo así que esto nos abre un panorama nuevo abre una ventana para poder estudiar y va a dar lugar a muchos estudios y investigaciones como los que estamos nosotros realizando en el CONICET y en varias universidades y a los cuales me voy a referir en nuestra próxima clase de modo que espero que esto les sirva para ver cómo surge este concepto si todos estos conceptos teóricos no caen del cielo son el resultado de estudios de investigaciones y de reflexión y para lo cual desde una sola disciplina no podemos tener una visión completa y necesitamos un trabajo interdisciplinario bueno muchas gracias por su atención por favor muchas gracias doctor Nefa y le deseamos que este domingo tenga un gran día del padre que usted se incorporó a la conciencia del mundo del trabajo a partir de acompañar a su padre que era pintor y usted pintaba junto con él y bueno a partir de ahí comenzó una gran carrera una gran tradición haciendo aportes desde el sindicalismo luego desde la investigación sus estudios en Francia así que le deseamos a usted un feliz del padre y a todos los padres de Argentina que se celebra aquí en nuestro país bueno muchísimas gracias y me hizo recordar a mi infancia yo pagué mis estudios secundarios siendo pintor pintor de brocha gorda ¿no? con mi padre que me enseñó ese oficio que ya he perdido pero me acuerdo mucho de esos tiempos muchísimas gracias Juan Domingo por este saludo y espero que usted también tenga un día en compañía de los suyos que sea muy agradable muchísimas gracias dialogamos con el doctor Nefa que nos incorporó nos llevó en todo un estudio del estado del arte sobre las investigaciones que hay referida al tema del trabajo y nos planteó este nuevo paradigma este nuevo concepto que nos agarra en el siglo XXI en un proceso que estamos viviendo donde con AFOR prevención psicosocial estamos y muchas instituciones la Universidad de Sevilla Foro de Recursos Humanos DSH PR de Innovación nuestro observatorio del trabajo estamos haciendo un estudio global sobre el impacto psicológico de los trabajadores un estudio que lo vamos a presentar en nuestro observatorio así que bueno se nos fue el programa yo le tengo que decir también gracias a mi padre por incorporarme a hacer querer amar al mundo del trabajo y gracias sobre todo a todos los hombres y mujeres que hacen que el trabajo sea de calidad y pelean y se esfuerzan para que esto sea así nos encontramos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo sac円 una vez más más conmigo más árrafo View rrt ビu